Muy buenas tardes mi muy querido amigo Vicente, muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños, que deseo que lo pases maravillosamente bien, con tu mujer, con tu hijo, tu hija, tu hijo, tu hija, no lo sé en ese momento. Bien, sabía que no ibas a poder ir a la conferencia porque ya me habías comentado que tenéis posible por razones laborales, lógicamente. En cualquier caso, te lo agradezco muchísimo como si hubieses estado, dado que además la vez anterior que había estado en Madrid, tú habías sido el que habías organizado aquella conferencia que di en aquella primera ocasión. Bueno, te voy a dedicar un área para que te quede como recuerdo, a ver si la conoces. ¡Gracias! 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 Bueno, es complicadillo cantar con música enlatada como esta, en la cual uno se quisiera quedar en Merlas Arramenta durante cinco años, pero es lo que hay. Bueno, te envío un abrazo enorme, enorme, enorme desde La Coruña, viva Alfredo Krauss, viva Plácido Domingo y vivan todos los grandes cantantes que han pasado a lo largo de la historia por los escenarios de todo el mundo, porque todos han dejado algo de su sabiduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!